¡Acción! Bueno chicos, soy la envidia de España, ahora mismo. Sí, son Taburete, Guillermo, Willy, lo mejor Guillermo. Sí, como tú quieras. Y Antón. Son dos de los componentes del grupo Taburete, y estoy muy contenta que hayáis accedido a que os puedan revisar para mi canal digital. Es un placer, estamos muy presentados todos los días. Bueno, lo primero que quiero saber de vosotros es cómo os conocisteis, cómo empezasteis a montar el grupo. A mí me lo presentó Joaquín, que es con el que empecé el grupo en Barcelona, en 2014. Quería tocar una canción. Entonces pues quedamos a enseñar un día, y ese mismo día ya, pues pichado para Taburete. Sí que a veces tienes que confinar así con las personas. Tocaba la caja, muy bien, el que tocaba la caja. Y iba tocando la caja. Tres de Aquiles que salió en 2015. En 2015 en septiembre, sí. Y en 2016, en noviembre... Doctor Charas. Doctor Charas. ¡Tienes el Doctor Charas, por cierto! Es nuestra batería, que es urólogo en La Paz. ¿Es urólogo? Sí, es urólogo de ejercicio, vamos, le dan la excedencia ahora, pero vamos, lleva todos estos años siendo urólogo. Y queremos mucho, es muy querido en el grupo. No, siempre, sí. De hecho la gira se llama así. La gira se llama Gira de las Charas. Inspiración, porque aquí tenéis inspiración de todas partes. Mexicana, rancheras, Rocío Jurado, Estopa, Escape. Al final yo he escuchado todo tipo de música en mi vida y se refleja un poco ahí. Pues eso, al final el disco es a ver qué sale ahora, ¿no? Claro. O sea, una charanga o un acorrido mexicano o un Sirenas, que es así como más por normal. O El Fin, no sé, pero que a mí me gusta que no encasillar el grupo inglés. Bueno, en una ya habláis en francés, que yo hablo francés. Es un francés, sí. Un poco chungo, sí. Pero, pero, pero sí, sí. Y ahora este es de inglés, de verdad. Sí. Y vamos a sacar Blue Rihanna, la vamos a sacar dentro de poco. Qué bien. Yo creo que es una canción que sin tener nada que ver con otras cosas que hemos sacado, va a gustar mucho, mucho. Ahora mismo todas las chicas que yo he visto en las redes sociales están locas con vosotros. ¿Qué es lo más raro que os ha pasado hasta ahora? A Córdoba, por ejemplo, íbamos a salir ya después del concierto, media hora después, habíamos esperado que la gente saliera y no nos dejaba salir. O sea, era como todo el mundo ahí, no te dejaba salir. Viviste el fenómeno fan. Vivimos. Pero está bien, está bien. Pero está bien, pero son simpáticos. Tampoco son una cosa que no es obvio. No, no, está bien. Saben medir. Entraron dos en el camerino mientras me luchaba. Se colaron. Se colaron por la ventana, sí. ¡Gruppi! ¡Ey! ¡Una foto, venga! ¿Quién compone? ¿Componéis los dos? Me gusta siempre saber de dónde llega la inspiración a la gente que compone. Yo lo que necesito es estar solo, estar de noche, en mi cuarto, que no haya ruido, que no haya tal, a fumarme un cantín. Y entonces, pues a partir de ahí, de repente, pues yo me pongo la grabadora y empiezo a tirar acordes y cosas y de repente, pues, es coño. Aquí empiezo a hacer el sonido trompeteo. ¡Mira lo que ha salido! Y grabo y digo, coño, y empiezo. Luego una vez que ya tengo eso, está la letra. ¿La letra te basas en experiencias personales, en experiencias que te han pasado de vida o cosas en general? No sé, son canciones surrealistas un poco. A mí es que ese tipo de letra también me gusta. Y a veces incluso con algunas frases son improvisadas. Eso cuando empiezo a cantar, a veces no hago la trompetilla, sino que empiezo a componer y de repente veo que tres o cuatro frases me gustan mucho y no las quiero cambiar. Vale, una pregunta muy importante que quieren saber mis seguidoras. ¿Se liga más siendo músico? Eso es así. ¿Ligáis más o no? Si solo tocar la guitarra y que estás con tus amigos, pues ligas más, pues si tienes un grupo ahí va bien. Si tienes el mejor grupo de España, los mejores. Pues si, se liga más. Se liga más. Ahora mismo, ¿corazón ocupado sí o no? No. ¿No? ¿Corazón ocupado? Ya estamos en el corazón sin ocupar. Sin ocupar. Bueno, bien. ¡Están libres en el mercado, chicas! Para mí la pregunta más importante es ¿a qué huele la luna? Es que ¿a qué olerá? ¿A qué huele la luna? No lo sabe, pero a la gente le gusta pensarlo, ¿eh? Me gusta pensarlo, ¿no? O sea, que me lanzáis ahí como preguntas estas... Son preguntas, sí, cosas que cada uno lo lleva a lo suyo y se lo pone como de frase de perfil de no sé qué. Huele a pizza, fundamentalmente. No, a pizza, sí. Sí, a pizza. Sí, sí. Se dice pizza. ¿Pizza? No, pizza. No, pizza. Bueno, se dice con TX o con S o con Z. Se dice pizza con S y ya está. ¿Sabéis cómo os conocí? ¿Cómo? Mis primos me enseñaron vuestras canciones el día de fin de año. Y yo, Dios mío, ¿quién está sonando de fondo? O sea, me encantan estas canciones. Y me dijeron, no me puedo creer que no las conozcas. Son Taurantes, el mejor grupo que hay ahora. Quiero saber primero cuál es vuestra canción favorita de todas las que tenéis y cuál creéis que es la favorita del público y por qué. Mi favorita a lo mejor es O México del primero. ¿México? Sí, sí. Tocarlas de las que más me gusta. Siempre es la primera de los conciertos. Mi favorita yo creo que es Johnny Pistola. No, Doctor Charas. Doctor Charas. Esa es tu favorita. ¿Y la gente? ¿Por qué le gustan tanto Sirenas? Pues Sirenas nació en un momento... La verdad es que no son muy famosos. Esa canción. Nunca ha tenido. Sí, la grabamos primero en un vídeo en un barco. Un colega dijo, tú has subido una canción que tienes una canción en YouTube o en Instagram y tú has hecho esta parte, ¿por qué no la tocáis? ¿Por qué no la mezcláis? Grabamos un vídeo y se hizo sin final. Él había hecho la parte del principio, yo lo otro y entonces dijimos, graba el vídeo. Pero un vídeo para tenerla. Entonces cuando lo subimos y de repente... Es que siempre la gente se pregunta... Y una canción sin acabar. Luego la hemos acabado así. Ya hemos dicho, pues ya está gustando, ya no la vamos a cambiar. Pero estaba incluso sin acabar. O sea, no iba a estar en el disco esa canción. No era una canción de disco. Simplemente se tuvo que meter por petición popular. Fue el vídeo que lo rompió todo en Facebook. Para nosotros, o sea, siempre habíamos tenido un nivel. Sí, que hubo como un punto de flexión ahí. ¡BOOM! Oye, ¿qué es el Kreiser... ¡Kreiserlautern! ¡Kreiserlautern! El Kreiser en sí, para mí, en su significado, era una piedra en un pueblo en Cantabria, donde iba yo a veces con amigos y tal. Y era una roca en especial en un acantilal que íbamos allí a fumar un calentín. ¿Hablas alemán también o no? No. ¿Francés? En la intimidad. ¡Ah! Quiero saber con quién os encantaría compartir escenario, a quién os encantaría conocer, a quién admiráis musicalmente. Yo que me gustaría ahora mismo compartir, pues como a Dylan, me encantaría hacer una cosa. Me parece un tío, pues, muy... no sé. Muy top. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría compartir escenario? A mí... Con Kavanan de la Isla. Sí. Hombre, si tuviera que decir uno vivo-muerto es el que más... como el que más, no sé, me encanta él, su historia, su... bueno, su voz, sus canciones, su todo. Tengo que decir que he cotilleado puestos Instagram antes de venir y he visto una clara evolución. Antes era un estilo, por así decirlo, que os siento mucho, chicos, como más pijo, y ahora es un estilo como más moderno, alternativo, me gusta más, así, pues eso, pantones rotos, camisita vaquera, deportivas, zapatillas... ¿Eso ha sido a raíz de esto o ha sido también a lo mejor a raíz de haber ido creciendo? Yo también cambié mi estilo, eh. Pero no he cambiado mucho la forma de vestir, no sé. Yo es que no tengo gusto para la moda, no tengo. Es que no tengo ni puta idea, o sea, no tengo nada de gusto. No os va a gustar, eh. Venga, vale, hacemos eso. A tocar un partido y a jugar a los bolos. Aparte de la música, que sí que os encanta, además es como una pasión. ¿Qué otras cosas hacéis en vuestro tiempo libre que os gusten realmente a vuestro? ¿Por qué me gusta? Pues yo he hecho deporte y ahora hago menos, pero sí me gusta mucho hacer deporte. Fútbol, ¿no? Me gusta todo y luego esquiar nos gusta mucho a los dos. Bueno, yo también. Sí, esquiar, esquiar... Y fútbol yo también, eh. Sí, el fútbol soy malísimo. O sea, me encanta el fútbol, o sea, de verlo y soy un loco. Pero jugar es el gran lastre de mi vida, es no haber sido normal al fútbol. No pediría tampoco ser tal, pero malo, muy descoordinado, mal, un lastre. Bueno, pues ha llegado el momento más guay, más desteado, por vosotros y por mí, cómo no. Y es escucharos cantar. Bueno, ¿qué me vais a tocar? Walter Palmeras. Walter Palmeras. Sí, ¿te gusta? Pa-para-para-para-pa-pa-para Para... Pa-pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-pa, pa-pa. Cuando me vi salir de mi condena, una canción se fue, perdida en la arena. Perdimos el viaje, ganamos la vuelta, pero el calor se fue y miro al cielo. Lo han decidido a hablar y entrar los primeros, nos quedan diez vidas para hacerlos viejos. Y has vivido, perdido en los bares, favorecido, perdiendo modales que no han sido míos. No te has dado cuenta de que estaba dormido. Y has vivido, perdido en los bares, favorecido, perdiendo modales que no han sido míos. No te has dado cuenta de que estaba dormido. Porque hace frío, aquí están detrás de mí, no llorarán por ti. Matasteis aguas de palmeras, nos dimos la vuelta. Porque hace frío, aquí están detrás de mí, no llorarán por ti. Matasteis aguas de palmeras, nos dimos la vuelta. Así me acabo de quedar, no me puedo creer la pedazo de voz que tenéis los dos. Soy fónico, estoy afónico. Y encima dice que está afónico. Bueno chicos, tenemos que recordar súper rápido que el día 16 de marzo, es decir, ya llega a la vuelta de la esquina. Venga al concierto, no sé si quedan entradas. Quedan entradas, quedan... Quedan muy pocas, muy pocas. Así que compradlas porque yo voy a estar allí en primera fila además, siendo la grupi número uno. Vamos en el siguiente vídeo. Gracias chicos. Chao. Gracias. Un minuto más, por favor. ¿Me veis los dos? Sí. 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 ¿Necesitas ayuda? ¡Azasca! ¡Qué rosa te pido, ¿verdad? ¡Vincherá! ¡Vincherá! Es que te da falta... ¡Venga, sí, claro! Un minuto más, por favor. ¿Me veis los dos? Sí. La cara de Guillermo, ¿vale? Me estás oyendo a mí.